Para hacer la instalación de la PRG en nuestras computadoras, lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestra cuenta de Google Drive, entrar a la carpeta Addicted que vamos a tener compartida, de ahí ingresamos a Pipeline, Tools y descargamos todo lo que contiene la carpeta Tools. Una vez que los materiales están descargados, lo que hacemos es descomprimir la carpeta, eliminamos los dos archivos que tienen la extensión .json y copiamos el archivo RAR PRG en mis documentos. Una vez copiada la carpeta en mis documentos, lo que hacemos es descomprimirla seleccionando Extract Here. El siguiente paso es copiar el resto de los archivos que quedaron en la carpeta de descargas y pegarlos en mis documentos, Maya y en la carpeta de la versión de Maya que estén utilizando. En este caso, por ejemplo, es la versión 2018. Dentro de la carpeta Maya 2018 hay una carpeta denominada Scripts y ahí es donde deben colocarse los archivos. En esta carpeta solamente vamos a dejar los archivos Python, los archivos .png y shelf, los volvemos a copiar porque los vamos a tirar en otra carpeta. Luego vamos a volver a la carpeta 2018, entramos a la carpeta Preference, íconos y dentro de la carpeta íconos vamos a pegar los dos archivos .png. Copiamos el archivo shelf, vamos atrás, ingresamos en la carpeta shelves y lo pegamos ahí. Por último, vamos a abrir el programa Maya y una vez abierto, vamos a cliquear el botón que se encuentra en el lateral izquierdo. Es un botón celeste que dice PRG. Lo cliqueamos e inmediatamente tiene que abrirse la PRG. Si la PRG se abre, significa que el proceso de instalación ha sido satisfactorio. Ahora lo que tenemos que hacer es setear nuestro proyecto, setear nuestro usuario y ya podemos comenzar a usarla. Un dato importante a tener en cuenta es que la tool no va a funcionar si está bloqueada la salida de internet para Maya.